Es muy triste, es muy triste, es muy fuerte, es muy triste No sé, lo sé Yol, entonces ya no vas a acatar, te quedas en... o sí vas a ir Esa es la pregunta que todo el chat... No, no, no lo sé Renzo Carpio dice Fanito una danesa o una australiana para que tengas tu revancha y le rompas el culazo Eso iba a decir, pero ya se adelantó Eso iba a decir